El 5 de febrero se conmemora un año más de la promulgación de la Constitución Mexicana. En 1917 empezó a regir nuestra Constitución. Un documento, podríamos decir que es el documento más importante que las y los mexicanos debemos de cuidar, debemos de buscar que se respete, pero para que esto suceda es muy importante que todas y todos los mexicanos conozcamos qué es la Constitución. En la Constitución están los derechos más importantes de las personas, por eso hay que conocerla. No necesitamos ser abogados o abogadas para saber qué es la Constitución. Para saber qué contiene ahí. No, aquí lo más importante es leerla de manera permanente. Si sabemos que ahí están nuestros derechos, sabremos entonces que si la leemos y la conocemos, pues nos daremos cuenta también qué tenemos que hacer cuando esos derechos que nos corresponden por ley no se nos cumplen o se nos violan. Por eso es importante que un año más de que esta Constitución fue promulgada, la sepamos defender, la sepamos aplicar, pero sobre todo la sepamos aplicar en beneficio propio, pero también de la gran colectividad. Hasta la próxima.